Jesús es la verdad y es quien nos hace libres. En Juan 8, 32 dice, Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que Jesús es la verdad que nos hace libres. Él es la fuente de la verdad, la medida de la perfección. Jesús nos libera de la esclavitud al pecado, del autoengaño y del engaño del enemigo. Nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios. Jesús no nos da la libertad para que hagamos lo que queramos, sino para que sigamos a Dios. A medida que servimos a Dios, la verdad perfecta de Jesús, nos libera para que lleguemos a ser quienes Dios desea que seamos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y gracias por escuchar.